Bien, no, perdón, bien, no, 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 bienvenidos chicos a un video más de R Swagger, que lo que con que lo que, tenemos la pampara de la pampara y estamos en día, hoy le tengo el video, si, weee, weee, el puto video, si chicos, bueno, el video que le traigo hoy chicos, es un video que me sorprendió bastante a mi también, así que el video de hoy se trata de que lleve a los chicos por primera vez a los nuevos, a masmorras, tier 6 estáticas y chicos, no van a creer lo que paso, que paso Swagger, si tu supieras lo que paso, que paso, si tu supieras, dime que diablo paso, no chicos, lo que paso fue algo super super emocionante, porque fue la primera vez que los lleve y sacamos un cofre dorado chicos, un cofre dorado, a lo primero fue un poquito difícil, lo tratamos como 3 o 4 intentos y no pudimos, tuve que llamar a los demás viejos del gremio para que me ayuden, porque como son nuevos, no tienen mucho, no tienen mucho IP, los chicos no tienen mucho IP y no, no tienen suficiente daño, el healer no curaba al 100%, el taque también le faltaba, así que los chicos vinieron, nos ayudaron y completamos el cofre dorado, espero que les guste chicos y les dejo el video para que los disfruten, así que no olviden suscribirse, darle like, comentar, no olviden que mis redes sociales están abajo, el Discord del gremio, recuérdate que el gremio es el cartel de Cali, la pampara, me voy a hacer un poloche que diga la pampara, es que la pampara bota fuego, fuego, falla, falla, si la pampara, voy a hacer eso, de verdad que si, bueno, entonces la pampara, digo, las redes sociales están abajo en la descripción, pueden seguirme en Twitch, por favor apóyenme en Twitch, necesito el apoyo de ustedes chicos en Twitch, somos bastante, ya casi somos 2000, muchas gracias a todos, todos a seguirme en Twitch, quiero empezar a hacer live en Twitch, sea de Albion, sea de cualquier tipo de juego, comprar juegos premium que salgan para enseñárselo a ustedes, así que vayan a Twitch que está en la descripción y suscríbanse también, bueno, así que vamos con el video de hoy, disfrútenlo. Bueno chicos, aquí vienen los refuerzos de la pampara de la pampara. Bueno, encontramos un cofre dorado chicos, y no pudimos porque traje lo nuevo por primera vez a tier 6 estática, y en la primera ronda nos salió un cofre dorado, y aquí están los superhéroes, y no Batman ni Robin, sino Katarina, uno, uno, uno. Y en la otra esquina, Ladies and Gentlemen, el más esperado, del Gremio, Gumball, el Terrible. Nos fuimos con la pampara, vamos allá. Dale tanque. Con todo chicos, lanzo veneno. Buenísima, buenísima. 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 Me movió la malvada. Vamos, vamos, vamos Buenísima Vamos, vamos, tiren todo, tiren todo, 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 todo Joder, a mí, quítemelo, quítemelo Joder, me mató Dale, 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 dale en caña, dale en caña, ustedes pueden ¿Qué fue que me cogí tu lagro? Está muerta, está muerta, tiren veneno, tiren veneno, tiren veneno Veneno, veneno, veneno Bueno, chicos, ustedes pueden, ustedes pueden Ustedes pueden, ustedes pueden, putos Ustedes pueden, la pampara de la pampara, de la pampara, la pampara, la pampara La pampara, la pampara ¿Cuánto de vida, tío? La pampara No vayáis, chicos, les he dicho que no corran La pampara, la pampara La pampara de la pampara Oye, imagínense Imagínense que ustedes vinieron y miren todo Como ustedes, como quieran ¿Cómo no va a ser si no casi a todos? Ah, joder Buenísimo No, eso nada da Eso nada de un carajo, nada A ver, a ver Uhhh 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 5.3 Mardita sea Chicos, si a ustedes le dio algo que vinieron A Catarina No le da Hola, hola Joder Habito de druida Sí Quita la facción Quítense la facción Chicos Mil gracias por ayudarnos Chicos Ustedes saben que yo me retiro Resident No Gracias.